¿Cuál fue la reunión en la ciudad de Barranquilla? En un cargo horario que no generaba recursos sino como una asesoría y empezamos a trabajar el tema del puerto de Palermo. Ese tema lo inicié yo con Trino y esta gente y posteriormente ya la llegada de Gonzalo que yo me desentendí porque eso ya pertenecía al Atlántico y yo después no sé qué pasó ya Gonzalo tendrá que decir esa parte. ¿Por qué les interesó ese puerto de Palermo? No, ese puerto me interesaba a Trino como tal, nosotros no, nosotros como Autodefensa nos presentaban proyectos porque empezó una cantidad de gente a traer marco proyectos para inversión. En vista de que nosotros estábamos detrás, había un representante que era desde ese momento yo y me llamaban a las reuniones para exponer ciertos proyectos de gran manito como la oble calzada hacia la Barranquilla, como proyectos como el del puerto, proyectos como la parte turística. Inclusive hablábamos de un puerto para sacar a Prodeco y sacar a Trino de ese sector y hacer un puerto en siedra, macro proyectos, un puerto seco, toda esa parte estuvimos ahí en ese momento. Se buscaba era que la contratación debería ser supervisada por la OCE como tal, el aparato financiero y la parte política pues en gestión, en hacer lobby y en esto era lo que iba a ser el apoyo de nosotros, en decir bueno aquí estamos nosotros presentes porque en este momento no es mentira. Teníamos el Google como tal de autodefensa y toda la gente quería estar con nosotros, ahora nos desconocen y nos dicen que somos bandidos y que es mentira lo que nosotros hacemos pero en su momento todo el mundo no buscaba e inclusive nos llevaban a la casa regalos como whisky, como lapiceros, como comida y en las fiestas sociales nos daban whisky, no pagábamos cuentas en diferentes discotecas que uno llegaba y ahora con extrañeza pues nadie lo conoce a uno porque lo bajan a este bandido. Como tengo una cantidad de extrañeza, ahora nadie es amigo mío y nadie me conoce.